Nuevamente, con elegancia, con calidad, va una roja statia, flor Jaime Romani La flor nunca ha visto, pero jamás la olvidarán Paloma que vas volando, despe el destino que llevas Para no andar llorando, buscando un amor de padre Pero no se lucen bailando, Dina, Lucía, Justina, Dina, Regina, en Lima Mucho tiempo he logrado, tanto tiempo estoy sufriendo Por no encontrar su cariño, su cariño de mi padre Mucho cariño para mi madrecita, Teodora, mamá de Rieta y sus seguidos Así lo que llevo esto, me da de Porta Blaguasi Que delito yo cometí, porque tanto sufrimiento Otros felices con sus padres, en cambio yo sufriendo Y llegaron los hermanos Ramírez, Rodolfo, Eduardo, Guillermo Con sus cinco cajas de cerveza Mucho tiempo he logrado, tanto tiempo estoy sufriendo Por no encontrar su cariño, su cariño de mi padre Y llegaron los hermanos Ramírez, Rodolfo, Eduardo, Guillermo Amén 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 Amén